José María Peñaranda ¿Usted dónde nació y cuándo? ¿Cuándo y dónde nació? Aquí en Barranquilla, el 11 de marzo de 1907 ¿Cuáles fueron sus inicios musicales? ¿Usted cómo se inició en la música? Ah, este... Bueno, yo empecé grabando Acentado a la patada, cuando los arrollé Pero después Acentado a la patada y cremamos a todo de mujeres Fue cuando De cuando una vez Que fuimos a... Fue a hacerle una grabación a... A Lumitón Ya pinta su balcón con pintura Lumitón Entonces... Era 20 discos, pero como eran... Un discos de 78 ¿Y qué le ponemos a rezarle? Me acordé de una canción que tenía pero viejísima Con este que está hace como 30 años Las cuatro hijas Las cuatro hijas que tenía toditos se me han casado Se fueron con los maridos y solitos me han dejado La primera se casó con un señor albañil Y toda la noche estuvo Y va a adelantar Que vuelve a subir Maestro Esa canción No la tomó Johnny Ventura ¿Usted recuerda? Un músico que se llamaba Johnny Ventura De República Dominicana Hice una canción de esa ¿No? ¿Usted no recuerda así? Ah, él la grabó Pero esto no hice yo No sé para qué Pero déjame seguir Sí, sí Entonces Yo la llevé a Fuente A Toño Fuente Un disco Yo había una ópera Pero Toño tenía un negocio en Miami Y sacó las cuatro hijas con una de De aquel buitrago Y esas cuatro hijas se vendieron por allá duro O sea, dice Toño Bueno, grabele a Toño Aranza Todas esas cosas así Y empecé yo a componer Una cosa Nobre sentido Pero malas palabras Y la grabé siete Y romperé a Fuente A mí grabé tres Como cuatro Por mi cuenta Y eso Se vendieron ¿Entiendes? Se vendieron duro En el extranjero Y ahí pegué yo Hasta ahora Todavía Todavía recibo regalías De estas canciones viejas Y se venden Porque Son chistosas Maestro ¿Usted De quién tuvo influencia en la música? ¿Usted de quién aprendió la influencia suya en la música? ¿De quién fue? No, yo solo Que el acordeón no me enseña nadie Ni la guitarra La guitarra sí Porque hay que ponerlo posturalmente Pero el acordeón Pero el acordeón Le da uno mismo El destacho Hay que ¿Usted recuerda que en ese entonces Le llamaban música vallenata O música de acordeón O música del Magdalena Grande? ¿Cómo se le hace? La música de acordeón La música de acordeón Nos dice música vallenata Por las letras Por ejemplo Ahí existe una De una De las letras La señora de Torrio Va a ver el doctor Tomás Porque tiene muchos hijos Y ya no quiere tener más El médico dijo Atento Mi señora No se vaya Le voy a dar un remedio Que seguro no le falle Ahí le dijo al médico Cuando usted esté trabajando Con tu marido Francisco Y vea que se pone vico Saca en el cuerpo volando Digo ella Ese remedio no sirve El doctor para el imineo Porque cuando él está vico Entonces ya yo no veo Y así son todas las canciones Tienen chiste El estilo suyo fue jocoso De carnaval El estilo suyo Fue de carnaval Jocoso Alegre De doble sentido No vulgar Yo como hice una canción Del carnaval Pero nunca la grabé Y dice Que bonito carnaval Que se pasa en Barranquilla Y hablando en forma sencilla Y en verdad No hay otro igual Me voy de Sevilla Para el carnaval Al de Barranquilla Que no hay otro igual Y ahí sigue La gente Maestro Maestro ¿Usted recuerda Quienes fueron Los primeros Músicos que grabaron Música de acordeón? ¿A quién recuerda? ¿A quién recuerda? ¿A quién recuerda? Ah, bueno Se grabaron Esa pachorrada Que ya murió Sí Entre uno De los más viejos Que murió desde 96 Sí, sí, sí Está Enrique Martínez Está Alejandro Durán Con Antonio Villa Tampoco Y hay los hermanos Chuletas Los chuletas También toman a acordeón Chuletas, no Chuletas Chuletas, sí Es que es chuleta Pero pierde el sentido Maestro Del disco Cosecha de Mujeres ¿Cómo lo ha recibido usted? Que se lo han hecho Muchas gracias A la salsa Esa Sí, yo la he visto La cosecha de mujeres Nunca se acaba Se acaba la yuca Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba los tomás Se acaba la silueta Se acaba los melones Se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Hay un disco Que siempre me ha llamado La atención Que es la panadera Pan, pan, pan Panadera, pan En la calle de San Juan Esa es suya Oye, anoche Estaba yo soñando ¿Sí? Sí Que ya lo sé Ahora es que me acuerdo Estaba soñando Que un tipo Vamos a una parte Entonces Me llamó el que Teresa la panadera Pero yo no veía ninguna mujer O sea, es una canción Que dice Teresa la panadera Trabaja con alegría Siempre repartiendo el pan Por la noche Y por el día Pan, pan, panadero, pan Por la calle de San Juan El pan que tiene Teresa Es un pan muy suavecito Que le gusta a los muchachos También a los viejos Me gusta el pan de Teresa Porque tiene buen harino Lleva huevo, mantequilla Le gustan a los niños Le gustan todos los niños Le gustan a los niños El pan de Teresa Es el pan Es el pan Es el doble sentido Es que no hay que equivocar O sea que la crítica No puede decir que usted Fue un compositor de música vulgar Sino de música alegre Es que eso no es Es el doble sentido Pero no dice malas palabras Por ejemplo Hay una nueva que no se agregó Dice Tanto luché con ella yo allí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que Chichichá El ritmo de Chichichá Chichichá nos pusimos a bailar Después fueron al mar No se quería bañar Al fin no me estima bañar Esto no está grabado Esto es lo que lo dice ahora Porque yo sigo haciendo cosas Y ahora que van como 120 canciones grabadas También los play ¿Con qué casas de isqueras has grabado? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles han sido las casas de isqueras que has grabado? De la primera Las casas de isqueras que has grabado ¿Cuáles han sido? Juente ¿Qué más? ¿En Cartagena o en Medellín? ¿En Medellín? Allá en 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 Aquí en Antioquia Y en Bogotá Pero además Fuente Fuente fue el que más se le grabó Después yo grabé por mi cuenta unos cuatro o cinco o tres, lo grababa aquí y lo vendía en Estados Unidos. Mira que yo viajaba a Estados Unidos, todos los meses iba contratado precisamente porque esos números pegaron por allá duro. Entonces yo iba a los teatros desde el año 60 hasta el 69, leyendo todos esos años, todos los años iba, iba contratado, me daba todo, y me pagaba, pero me estaba en los teatros y le contaba ciertos chistes, entiendes, como por ejemplo, yo le contaba que yo había estado, que yo cuando estaba joven fui a Japón, ahí, y allá me encontré unos amigos colombianos, y nos pusimos a tomar trago en un cabaret, él en el cabaret hacía una japonesita que estaba bonita, me vino a usar, pero que yo no, yo que no sé Japón, ni ella tampoco sabía español, entonces me la llevé para el hotel, pero yo oí que a mí ya en la madrugada, ella gritaba, ¡Hillo! 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 Y yo no me acuerdo, por la mañana le hice un regalo y ya te fue, te fue de los amigos, y vamos a esta tarde, no te pierdas, que vamos a ver un, un fuego de, 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 no me sé, porque además de fuego que entra la bola en unos huequitos, de gol, 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 sí, y huimos, bueno, por la tarde huimos, en el juego, en la mitad del, en la mitad del juego yo creí que la, que gritaban los, la gente, ¡Hillo! 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 Me acordé de, de la japonesita, y le pregunté a uno de los amigos, ¡Hillo! ¡Hillo! y que se equivocó de hueco, y hay otro, que este, ya señora tenía dos hijos, dos hijas, y las tías se le casaron, pero se fueron a, a pasar la luna en ese bueno, al extranjero empezaron con tipo de plan bueno entonces ella le dijo bueno, cuando estén allá me manda a decir que tal le ha salido su marido pero en clave en forma de clave y fue ya como a la semana mandó la primera carta querida mamá mi marido Café la Bastilla salió ella preguntada a ver, salió al C al C vio el ventreo y le decía Café la Bastilla bueno, hasta la última gota poco tiempo otra carta de la otra hija querida mamá mi marido Omega salió camina, camina prende uno solo tú la coges como tú tienes las canciones que se las sabe o sea, los aires musicales se busca ¿sabes qué? ¿qué melodía recuerdas tú cuando empezaste a tocar acordeón? ¿cuál era la melodía que tú tocabas? ¿de quiénes? cuando empezamos ¿y cuál era la melodía que tú tocabas? ¿cuándo? ¿estabas aprendiendo a tocar acordeón? no, melodía no, había varias ¿cuáles eran? pero no ¿de qué autores? ¿cuáles eran los músicos? no, hombre, yo nunca ¿qué era la música? no me había dado por ninguno yo tenía mis cosas propias pero había canciones populares que estaban pegadas en esa época pero no porque estamos hablando si el disco fuente grabó fue el 34 ¿qué se ha visto el programa? no había disco todavía no había disco todavía Emiliano Zuleta ¿el en vivo? Emiliano Zuleta y ¿el viejo? yo tenía una competencia con ah, con Moralito con Lorenzo Morales no, Lorenzo Morales el merengue Emiliano Zuleta el merengue Emiliano Zuleta el merengue de mucha atención el merengue Emiliano me gana las notas pero usted vivía aquí en Barranquilla me gana un chicharrón usted vivía aquí en Barranquilla no, en el Valle ¿usted vivía en Belludupar? no, yo estuve allá el merengue Emiliano Zuleta de verdad que este negro respeta porque decía Morales porque sabe que el negro ejecuta y Emiliano me gana las notas le regala un saco yuca ¿por qué? baila eso caray por eso pero